Este es Valeria, una niña que hace travesuras y tranquilidad. Por todo el día de hoy te vas a quedar sin tu celular, y sin la computadora. Y estos son la familia de Valeria. No te pierdas. La familia Amistón. Lunes a viernes, 2pm hasta 7pm Perú. En chicos, JTP.